Gracias, vicepresidente. A pique no, ya está hundida, señor consejero. Mire, la Junta de Castilla y León puso en funcionamiento una de sus medidas estrellas, la Oficina de Retorno del Talento. Parece lógico, y cuyo objetivo era que volviesen castellanos y leoneses que se han ido fuera de nuestra tierra. Parece lógico, por tanto, que hagamos un control y que sepamos qué personas han participado y han visitado esa oficina, de dónde han venido y a dónde quieren venir. Nos parecen datos razonables y que a ustedes, como Adalices, además de la transparencia, les parecerá interesante hacer una valoración de lo mismo y saber el número de personas que han pasado por esa oficina. Por tanto, le pido que valore ese número. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, señor Igea Arisqueta. Bueno, como usted muy bien ha dicho, la Oficina de Retorno del Talento es una herramienta más, una política esencial de la Junta, que es la política contra la despoblación, contra el red demográfico, que busca un objetivo, que es frenar la despoblación y cambiar los balances migratorios. Por tanto, la evaluación del resultado deben ser los números globales en los últimos años y la valoración que hacemos es positiva, porque seguro que usted conoce los números de los dos últimos años y va a estar de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Pues se va a sorprender, señor Igea, no sé los números, porque en su respuesta ustedes me han dicho que no se dispone de información específica de las personas que han recurrido a ese servicio, con lo cual es muy difícil que yo lo pueda valorar. Así que le pido que si usted los conoce, ya que me han respondido dos veces lo mismo, le exijo que me dé ahora mismo esos números, ya que ustedes no me les han dado por escrito poderlos conocer aquí ahora mismo, para conocer las personas que han visitado esa oficina, saber de dónde han venido y, por tanto, valorar esos datos que usted conoce, pero que a nosotros nos niegan. Mire, señor Igea, la situación de los jóvenes en nuestra comunidad no es buena, pese a que usted diga lo contrario, es realmente mala, porque la empleabilidad de los jóvenes de nuestra comunidad no es mejor que la de la media española, por mucho que usted lo diga. Y si los jóvenes aquí buscan menos empleo que en otras comunidades, no es por sus medidas, no es porque estén trabajando, es porque ustedes ya les han echado de nuestra comunidad, por eso no tienen que buscarlo. Mire, los datos de emancipación son los peores de toda España. El 94,5% no se han emancipado de sus familias. Pero es que el 16,2%, el dato también más alto de toda España, viven lejos del lugar donde les vieron nacer. Es decir, dos datos que son los peores de toda España. Señor Igea, esto no es casualidad, esto es como consecuencia de sus políticas en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de comunicaciones, en las que ustedes abandonan a nuestros jóvenes y abandonan al medio rural. Incluso les privan de servicios básicos ya hasta de la sanidad. Así que, mire, señor Igea, los datos son los que son. Son datos malos y ustedes están llevando a esta comunidad al mismo sitio que a su partido, es decir, a la desaparición. Y mire, los culpables no son quienes les estamos diciendo la realidad de nuestra comunidad, sino quienes han gobernado esta comunidad durante tantos años. El Partido Popular, el señor Mañeco y ahora el Partido Difunto. Y fíjese usted la diferencia. Mientras el Gobierno de España va a implementar 12.550 millones para políticas de juventud, ustedes lo máximo que tienen son programas de retorno del talento, pasaporte de vuelta y encuentro, que apenas traen 100 personas, y la oficina de retorno del talento, que es un auténtico fracaso porque ni siquiera se ha atrevido a darme las cifras que tienen de esa oficina. Mientras tanto, 13.000 jóvenes al año se siguen marchando. Por tanto, señor Igea, otra oportunidad perdida. Cuando podríamos tener un plan de retorno del talento con propuestas integrales y atractivas. Cuando podríamos tener una verdadera oficina de retorno del talento gestionada por el Consejo de la Juventud. Cuando podríamos tener una política fiscal específica para los jóvenes. O cuando podríamos haber aprovechado los fondos europeos para hacer proyectos de futuro que hagan que nuestros jóvenes se puedan quedar, que los que se han ido puedan volver y que demos una oportunidad al medio rural. Esto no le pido que lo hagan ustedes porque están en un tiempo de descuento. Esto lo haremos los socialistas próximamente cuando lleguemos al Gobierno. Porque mientras ustedes estén... Tiene que ir terminando, señor Iglesias. Voy terminando, señor presidente. Porque cuando gobernemos los socialistas, los jóvenes tendrán futuro en nuestra comunidad. Porque los jóvenes podrán volver cuando ustedes se marchen. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueda. Preparados para gobernar, creo que era uno de los lemas que han utilizado últimamente. Menos, mal. Mire, le he dicho que si sabe usted los números del balance migratorio. Y me dice que no se los hemos dado. Mire, claro, es que no sabe ni de qué estoy hablando. Mire, vaya usted... Mire, es fácil, ¿eh? Es fácil. Vaya a Google, ¿eh? O ponga INE directamente. INE.es. La sección demografía. Y ahí encontrará una cosa que son los balances migratorios. Está usted preparado para gobernar de verdad. Señorías. Pero, mire. Mire, si fuera ahí, se daría cuenta que el balance migratorio de esta comunidad ha sido positivo por primera vez en 20 años. Positivo. Viene más gente que sale. Para que lo entienda un poco Barrio Sésamo. Dentro, fuera. Vienen, se van. Pues es positivo. Digo, para que se vaya preparando para gobernar. Pero no solamente es que haya sido positivo. Es que es la segunda comunidad detrás de Castilla-La Mancha que en el año 2020 ha mejorado más su balance migratorio. La segunda. Oye, igual algo estamos haciendo bien. Igual algo estamos haciendo bien. Pero, ¿cuántas personas han pasado por la oficina de retorno y por la ERCIL? Desde el año 2019, 9.640 consultas se han hecho. ¿Cuántas personas han retornado en el balance migratorio de 2020? En 2020 el balance migratorio es positivo en 3.403 personas. He de decirle que en 2017 el balance era negativo en menos 5.957, en menos 6.000. ¿Sabe lo que se llama eso? Mire, eso se llama hacer balance numérico de las políticas públicas. Pero ustedes, los números, es que les apestan. O sea, les apestan. No saben qué hacer con ellos. Y ustedes, la única oferta pública que tienen que hacer los ciudadanos de Castilla y León, son cosas tan elevadas, tan intelectuales como eso de cuando se vayan ustedes volverán los jóvenes. Mire, ustedes son políticos de Disney. Perdóneme. Gracias.